Amigos, amigos sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal, el día de hoy vamos a hablar de Holger Escobar ubican a este jugador pues mis amigos es el jugador de la selección nacional sub 17 de Guatemala y que actualmente está jugando en las inferiores del New England Revolution de la MLS pero el día de ayer fue un día importante no solo para él sino que también para los aficionados guatemaltecos que seguimos de cerca las selecciones nacionales tanto sub 20, selección mayor, sub 17, sub 15 ya que el día de ayer mis amigos se llegó el debut profesional con el New England Revolution 2 la segunda filial del equipo de la MLS para Holger Escobar ya que mis amigos de poco en poco este chico se viene ganando las confianzas de los directores técnicos de dicho club ¿Por qué mis amigos? porque este jugador pertenecía a la sub 19 de dicho club y lo han saltado al New England Revolution 2 quiere decir que lo saltaron de escalón al segundo equipo o sea la filial del New England Revolution que pertenece a la MLS y eso sin duda alguna mis amigos nos emociona a nosotros los guatemaltecos porque se llegó el debut profesional de Holger Escobar donde la noche de ayer se llevaba a cabo el juego entre el New England Revolution 2 frente al New England Red Bull 2 y el jugador guatemalteco Holger Escobar ingresa al minuto 71 para su equipo sin duda alguna un gran logro para su carrera y que va escalando de poco en poco acercándose a la MLS y recientemente este jugador vino a jugar para la selección guatemalteca sub 17 donde lamentablemente no se pudo clasificar al mundial pero mostró bastantes destellos de gran calidad y ojalá mis amigos que siga representando al azul y blanco ya que como recordemos este jugador es nacido en Estados Unidos y si en dado caso Estados Unidos lo llama ojalá que no se incline por las barras y las estrellas sino que siga jugando para el azul y blanco y esperemos verlo muy pronto con la selección nacional sub 20 ya que el tiempo avanza y Holger Escobar va a ir madurando de edad y también futbolísticamente como por ejemplo Emir Ponciano este chico del AFC y también no se como se llama el otro chico se me fue el nombre, se me fue el nombre ah es de Carlos Guerra este jugador también pertenece al AFC y recientemente tuvieron el llamado por las barras y las estrellas estos dos jugadores ya habían venido al país de Guatemala para hacer los procesos pero se inclinaron mis amigos para las barras y las estrellas pero ojalá mis amigos conforme al tiempo también ellos no vayan madurando y si no los siguen llamando se vengan para la selección guatemalteca que aquí nos hace mucha falta y bueno mis amigos yo hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda pilas